Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana escogí hablar de un cuento de Mariana Enríquez, que es una autora que ahorita está muy presente en todos lados, es muy famosa, se ha vuelto muy famosa, y si no la han leído, por lo menos han escuchado hablar de ella, y si ya la leyeron, hay que seguirla leyendo. Este es un libro de cuentos que se llama Las cosas que perdimos en el fuego. Ahora, yo solamente he leído dos cuentos, Bajo el agua negra y Nada de carne sobre nosotras. Elegí hablar de Nada de carne sobre nosotras. Es un cuento realmente muy corto, muy, muy corto, muy macabro y ciertas cosas muy desagradables. Es una chica que nunca sabemos cómo se llama, nunca nos dice su nombre, está hablando en primera persona, es un monólogo, y nos está hablando en el pasado, del pasado de algo que ya pasó, pero también hay momentos en donde la narrativa cambia y habla en presente. Me encuentro ahorita en este momento lo que está pasando ahorita. El giro que da como narradora, la autora, yo lo noté la segunda vez que lo leí, porque lo leí primero para mí y luego lo leí en voz alta. Ahora, esta chica, que no sabemos realmente nada de ella, ni cómo se llama, nos habla de que un día en la calle ve al lado de... está por cruzar la calle y ve una calavera en una especie de basurero tirada, no tiene dientes, y la recoge y se la lleva a su casa, decide llevársela a su casa. Y piensa que probablemente es un desecho de alguna práctica de los alumnos de la Facultad de Odontología, por eso no tiene dientes, y se pregunta todo el tiempo en una cuestión de conocimiento de anatomía, de todo lo que tiene que ver con el hueso, los huesos del esqueleto humano, de por qué las calaveras no tienen nariz y se toca la nariz y piensa, bueno, la nariz, que es un cartílago, los narices dicen que es muy fácil de romperse, que, o sea, todas estas cosas las va reflexionando conforme va con la calavera y llega a su casa con la calavera, y se da cuenta de que la calavera tiene una inscripción que dice Tati 1975, y se pregunta si es el nombre de la persona a la que le, el cráneo humano, o qué es, es 1975, el año en que murió esta persona, o qué tiene que ver, y hace una serie de conjeturas con respecto a eso y reflexiona y decide que le va a poner calavera y después simplemente la llama Vera. Ahora ella vive con un novio que evidentemente ya no quiere vivir con él, ya no hay una buena relación, dice que él está gordo y ella odia a los gordos, y él llega y ve la calavera y, o sea, es un poco perturbador, siniestro hasta cierto punto, como son las historias de Mariana Enríquez, en donde el terror no siempre es sobrenatural, y ella se queda con la calavera, se la lleva a su cuarto, le pone, le compra una peluca con unas trenzas amarillas, le pone luces de colores, le pone velas alrededor, empieza como a recluirse con la calavera en su cuarto, y de alguna manera como lectores asumimos que ya no sale de su casa, no sabemos a qué se dedica, no sabemos a qué hace de su vida, pero lo que sea que haga, lo deja de hacer por quedarse con la calavera, por quedarse con Vera, y todo el tiempo es esta reflexión de por qué como humanos, como músculo, terminamos así, y decide dejar de comer, y de ahí el nombre del título, Nada de carne sobre nosotras, y hace unas reflexiones sobre lo que tiene que ver con los huesos, la sangre, que son así como espeluznantes, ahora yo veo mucho de Po, de Lovecraft, en los cuentos de Mariana Enríquez, en su literatura, no sabría decir exactamente qué cuentos, qué historias de Po, y de Lovecraft, y de otros autores, porque el terror, lo sobrenatural, no soy una lectora tan asidua de esos, de esa literatura, pero yo voy a confesar que lo primero que yo pensé cuando habla de el número Tati, 1975, es esta parte en donde, en Blade Runner 2049, encuentran el esqueleto de Rachel, y se dan cuenta de que es una replicante, porque tiene un número, en una parte del hueso, en la cadera, no sé, estoy hablando de memoria, y es muy curioso, porque Blade Runner 2049, ya no es un libro, es ciencia ficción, y esto es un terror, una cosa de suspenso, algo que no logro descifrar todavía, y a lo que nos remite, es fantástico, eso me gustó mucho, y me gustó mucho el cuento, y yo creo que, como les dije, si no la han leído, leanla, y si ya la leen, síganla leyendo, es una maravilla, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!